...mejor a David Serrano, el Madrid estaba montando una situación de superioridad. Paulo Iago, la jugada que promete, ese jugador del Fuenlabrada y cada verano pega un estirón. Sauli, Chema... Vamos a ver, ahí está Paulo Iago, se le deja a Iker. Serrano que va a poner el centro, templadito la dejó pasar. Chema, Real Madrid haciendo una circunvalación. La banda izquierda es toda para David Serrano, le está dando mucha profundidad. Cosas pierdes, otras. Y ese es el juego del fútbol, tácticamente. Ahí está Paulo, que lleva un poco... ¡Uy, qué bonito ese gesto, esa especie elástica! Esa fábrica, se le marcha desviado a Paulo Iago. Llevaba demasiado sin intervenir. Ese gesto está en todas partes. El pase es para Paulo Iago, le va a llegar el balón. Vamos a ver si ve Iker, Gil. Amaga con poner el pase, tiene que salir, saca el balón del área. Ese centro... El balón que va precisamente para Paulo Iago. Vamos a ver, tira la bicicleta, pierna izquierda, ve que está fortea, va a poner el centro fortea. De esquina para el juvenil B. Y le dobla bien a Paulo Iago, fortea le da tiempo a ver la posición de... El pase es para Paulo Iago, Paulo Iago en la frontal, se le acaba dejando Bava, Bava que va a intentar tirar de potencia. Me gusta meterse hacia el interior también a Jesús Fortea. Le baña el balón, lo arrastra, lo pisa, otra vez le llega el balón a Paulo Iago. Si estaba en media tabla, un equipo de mucho nivel, Iker Gil se tiene que enfrentar a defensas de mucha altura. El 45 que llega, ese balón... Temporada para el juvenil B. Y le hace mucho daño al Fuenlabrada irse al vestuario con ese 2-0 que le deja muy lejos de la remontada. Gana muy. Cázar de Alcázar de San Juan en Ciudad Real. Sí, claro. La equipación tan bonita, por cierto. Sí. Una camiseta tan bonita que vale. Por primera vez y ante un rival de superior categoría. Muy bien en el Real Madrid. Así que vamos a ver si continúa esa progresión. De nuevo se está poniendo el listón alto. Ahí está, le he hecho precisamente ese balón es para Tiemblo. A ver si la puede cazar. Pero encuentra el hueco para Paulo Iago y esta puede ser buenísima. La agarraron. Busca el pase. Es para Julio Tiemblo. Recorte. Góles, ocasiones. Y bueno, pues ahora en esta segunda parte el Fuenlabrada se ha cerrado un poco. ...como lo hayan pactado. Paulo Iago.